Asociación para Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy director de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una organización de la sociedad civil mexicana que se dedica al acompañamiento de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. En medio de esta pandemia hemos visto como las madres de las personas que se encuentran desaparecidas y las familias se les han cerrado en algunas instituciones como la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales, las puertas para poder continuar en la búsqueda de sus familiares y seres queridos. Creemos que esto es un impacto fuerte, brutal, importante y que se han visibilizado en términos de la pandemia a efectos de que muchas de estas personas que están buscando a sus hijas, hijos desaparecidos, esposos, mamás, etc. han visto cerradas las puertas de las fiscalías quienes han argumentado que no tienen la capacidad ni los recursos suficientes para poder atender a las víctimas. De manera pues que esto es un impacto invisible y muy fuerte que hemos visto los abogados que acompañamos los casos, a quienes también se nos ha dicho que no tienen en estos momentos el personal suficiente o las capacidades logísticas para ello. Hemos insistido e inclusive presentado recursos de amparo y poco a poco y paulatinamente se han venido incorporando las nuevas tecnologías como las reuniones por vía Zoom, Jitsi u otras plataformas digitales. Asociación para Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México